Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. A todos nos ha sucedido que de repente estamos navegando en redes sociales y nos topamos con aquellas imágenes de perro Chih Tzu con su pelo larguísimo, impresionante e inmediatamente empezamos a pensar en el perrito de nosotros y viene aquella pregunta, ¿qué alimento le darán? Así es, es una pregunta que todos nos hemos realizado, ¿qué alimento le darán a ese perro para que esté tan bonito? Debes saber que el alimento para perros se divide en gama baja, en gama media y en gama alta o lo mismo, gama super premium. Antes de compartirte las marcas más caras, te dejo claro que en este video estamos hablando de croqueta como alimento base. No estamos hablando de croqueta especial, de croqueta hidrolizada para perritos con algún padecimiento urinario, algún padecimiento renal, algún padecimiento gástrico. Pero si te causa curiosidad saber cuál es la línea veterinaria más cara que puedes encontrar en México, es la línea veterinaria de la marca Heels. Y por línea veterinaria te lo vuelvo a repetir, me refiero a alimentos hidrolizados para perritos ya diagnosticados con algún padecimiento. Dicho esto, ahora sí, pasemos a ver cuáles son las 5 marcas de alimento más caras que podemos comprar en México para dar a nuestro Shih Tzu. Y estamos hablando que estas marcas, el kilo va a dar promedio entre 250 a 600 pesos. Y también te debo comentar que no por ser marcas caras, muchas veces son la que mejor le van a caer a nuestro perro. Este es un dato que debes tener muy claro porque a veces nos vamos con la finta que como está muy cara, ah pues es la mejor y le quiero dar de esta. Y resulta que simplemente a nuestro perrito no le cae. Las primeras dos marcas que te voy a mencionar son marcas que contienen granos en su composición. Sin embargo, están dentro de la gama alta. Estas dos marcas son la marca Royal Canin y la marca Pro Plan. En Royal Canin por 4.5 kilos puedes llegar a pagar arriba de mil pesos. Y en Pro Plan por 3 kilos puedes pagar casi 900 pesos. Pues como te puedes dar cuenta son unos precios bastante considerables para unas marcas, las cuales en su composición si checas los ingredientes te vas a dar cuenta que contienen muchísimos granos, muchísimos cereales. Ahora pasemos a las marcas que están libre de grano. La primera que te voy a mencionar es la marca Instinct. Por la cual vas a llegar a pagar en una presentación de un kilo 800 gramos, arriba de 600 pesos. Y si nos vamos a una presentación de 9 kilos, vamos a pagar por arriba de los 2.500 pesos. Y otra marca que no puede faltar en esta lista, hablando de la gama alta de las croquetas más caras que podemos adquirir para dar a nuestro Shih Tzu, en específico en México, es la marca Merrick Sabor Salmón. Por 5.4 kilos vamos a pagar poco más de 2.300 pesos. ¿Qué te parece ese precio? Poco más de 2.300 pesos por 5.4 kilogramos de alimento para nuestro Shih Tzu. Y para terminar con esta lista de las 5 croquetas más caras que podemos adquirir en México para dar a nuestro Shih Tzu, está la marca Canidai. La cual en el sabor salmón, por una presentación de un kilo 800 gramos, vamos a pagar arriba de 700 pesos. Y si nos vamos a una presentación de casi 11 kilos, vamos a llegar a pagar arriba de 2.800 pesos. Pues como te puedes dar cuenta, alimentar a nuestro perro con las famosas croquetas de la gama alta de la línea Super Premium, no es nada accesible para la mayoría de nosotros, ya que simplemente nuestro presupuesto no lo permite. Pero debes saber que estas marcas que te presenté, son las marcas que mejor están balanceadas y son las marcas que te garantizan una alimentación correcta para tu Shih Tzu. Y un dato que debes conocer de este tipo de alimento es el costo-beneficio. Esto quiere decir que puedes pagar sí 300, 400 pesos por un kilo de alimento. Sin embargo, la porción que va a consumir tu perro va a ser mucho más pequeña porque al ser un alimento tan bien balanceado, el perro con una menor cantidad va a reponer sus nutrientes. Pues espero que te haya gustado conocer las 5 croquetas más caras que puedes utilizar para alimentar a tu perro. Déjanos un comentario y dinos cuál es el alimento que utilizas para alimentar a tu Shih Tzu. Mi nombre es Alejandro Santillana y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!